Tengo pineapple smoothie hecho con el yugo el Giovanni, una shake o lleva un iced coffee mediano por 2 dólares. Estas bebidas son igual de ricas a las de esos lugares donde te piden una fortuna. Hashtag McDonald's, hashtag solo 2 dólares. Precio y participación pueden variar, oferta por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar, oferta por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar, oferta por tiempo limitado.